Y claro, los viernes también la Universidad del Valle de México les trae algo más. Yo le traigo consejos para su vehículo. Por ejemplo, usted que tiene un carro que no utiliza durante todo el año, a lo mejor tiene algún carro de colección que mantiene guardado durante mucho tiempo, o bien porque a lo mejor usted tiene un carro de ocho cilindros y cree que ahorita pues que están las cosas como están, no quiere gastar tanta gasolina y piensa guardarlo durante un rato tratando de usar más bien el carro chico que tenga en casa. Bueno, pues algunos consejos para que al guardar su carro, al dejarlo de utilizar, no sea que cuando lo vuelva a tratar de encender, pues ya no funcione el carro o esté pues dañado de alguna manera. El primer consejo, llénele el tanque de gasolina. Más que vaciarlo, yo le recomiendo que lo llene porque los residuos que quedan de gasolina al secarse forman algo chicloso, algo de una especie así de miel que esa pues va a tapar los conductos, va a echar a perder también el tanque de la gasolina. Entonces, si está lleno, es muy difícil que se le evaporen 40 o 60 litros de gasolina en seis meses al carro, por eso mejor llénelo antes de guardarlo. Otro consejo importante es que usted no le vaya a aplicar el freno de mano. Al aplicarle el freno de mano y dejar parado el carro durante mucho tiempo, va a condensar humedad y es probable que no se lo pueda volver a quitar. Entonces, póngalo nada más en cambio para que no se vaya a estar moviendo el carro ahí donde lo haya usted guardado. Y pues con esto se asegura que no se eche a perder este sistema. Ensérelo antes de guardarlo. Al encerarlo estamos protegiendo la pintura y bueno, ya sé que usted lo guarde en una bodega que le ponga una capucha para guardarlo afuera de su casa. Va a estar seguro que al momento de quitarle este capucho, de sacarlo de la bodega, la pintura está más o menos bien, con una lavada va a volver a tener el brillo original o bien lo vuelve a encerar volviéndolo a sacar de ahí. Desconéctele la batería porque la batería va a estar drenando la corriente eléctrica y pues no tiene sentido eso. Entonces, si usted la desconecte es probable que conserve mucha de su carga para cuando vuelva a tratar de echar a andar el carro. Y este último consejo a lo mejor le va a parecer raro, pero es también importante. Tápele el mofle al carro. ¿Por qué le recomiendo que le tape el mofle? Una, para que no se meta la humedad por ahí y se condense dentro del motor. Pero otra, porque a los ratones, sí, a los ratones les gusta entrar a los mofles de los carros porque la gasolina ya que se sedimentó es dulce. Entonces usted no quiere tener un McDonald's ahí para los carros con juegos o un divertilandia dentro de su motor. Entonces, tápele el mofle con un trapo o con papel aluminio o con cualquier cosa que impida que entre cualquier bicho ahí y que se condense la humedad, como habíamos dicho en un principio. Espero que estos consejos le sean de utilidad. Llegan a usted por cortesía de la Universidad del Valle de México y yo lo espero en la noche con la información del Estado del Tiempo para todo el fin de semana.